Comunidad del barrio Santa Isabel denuncia que habitantes de calle que frecuentan el sector han venido hurtando el cableado de la zona, además de pertenencias en las viviendas, una situación que cada vez se hace más frecuente. Claro, los robos han sido continuos y estaban afectados. A mí me han robado en la casa también, cosas mínimas, pero de todas maneras sí me han robado, pero últimamente ya son robos muy constantes. Por ejemplo, vuelvo a decir otra vez, se robaron la caja de la parabólica con el cableado, se robaron los cableados de las lámparas nuevas que puso el contratista hace poquito, se robaron la cámara, se robaron ahora el cableado de los reflectores, se robaron los cables telefónicos, eso no aguanta ya tanto robo. Los habitantes de calle se suben a los techos de las viviendas para robar el cableado con el fin de extraer el cobre que este contiene. Un habitante de calle se monta al tejado de una vivienda, roba todo lo que es cable telefónico, para vender el cobre que de ahí sustraen, y pues la comunidad se ha venido afectando de todo eso, no solamente los cables telefónicos, sino todo lo que es las luminarias del polideportivo, todo lo que es alcantarillas también, rejillas de contadores de gas, todo eso, los habitantes en condición de calle nos ha venido afectando de esa manera. La comunidad de este sector también manifiesta que la electrificadora de Santander cortó los cables de energía de las alarmas de seguridad, por lo que piden una respuesta ante esta acción. Lo que supo fue que la firma contratista que vino a revisar casa por casa recogió el cableado y que porque había consumo mínimo de energía con las cornetas que puso el municipio, el contratista del municipio, pero eso es un consumo que lo está asumiendo la escuela de Santa Isabel, Instituto Técnico Superior de Comercio CDE, y entonces nosotros tenemos la planta allá y lo está consumiendo el municipio para la energía, no sé por qué nos hicieron esa maldad de quitarnos el cableado. La comunidad espera un pronunciamiento por parte de la electrificadora de Santander y una pronta acción frente a la situación de inseguridad por presencia de habitantes de calle de las entidades competentes.